bueno gente sean bienvenidos gente estamos aquí en un nuevo vídeo gente para cortes gracias en este caso vamos a dar una mala noticia gente vamos a la parte de hacer un tributo no un vídeo tributo para nuestro que yo gareca gente que justamente aquí lo estoy utilizando y para que lo puedan ver un poco más que ya saben es el mod de infección en este caso de amauta colet y que bueno son los supervivientes en este caso que reemplaza justamente a todos ellos y bueno estamos con el gareca gente para probarlo aquí vamos a hacerle un vídeo tributo ya que como saben gente el día de ayer porque esto lo estarán viendo el 15 bueno se ha anunciado que ya no va a estar en la selección gente se nos va gareca gente se nos va y bueno la selección por el momento se ha quedado sin en este caso sin de pepe no como se le dice gente así que sin director no así que bueno la verdad no sé gente no sé ahora qué pasará con la selección gente no sé toda la gente que tenía fe a gareca no sé qué tanta fe le tengamos al siguiente entrenador a no ser que lo demuestre igual que gareca gente así que bueno gareca al fin y al cabo ha sido a pesar de que es argentino ha sido emblema en el país gente así que se le va a extrañar mucho gente y peor todavía que justamente en este mes quería hacer aquí está justamente nuestro video de la ECA ahí está el doble gente aquí estaría vamos a ponerle en primera persona para que lo vean bien aquí está justamente el modelo de la ECA gente iba a ganar su ganazo y bueno justamente ha pasado para ciertas partes gente en el mes de fiesta padre o en un espacio no vamos a decirlo así ojalá que salga buenas noticias después para la selección gente y bueno estamos aquí en este vídeo gente porque vamos a jugar una partidita en este caso en girón de la unión en este caso estación girón un mapa también la moto correcta y que también ellos dieron la noticia de que gareca se iban de una manera particular no a su estilo de ellos también lo hicieron en sus redes sociales también lo anunciaron gente y como siempre también decirles que a moto correcta son los creadores de todos los mods peruanos los más mejores hechos vamos a decirlo han sido creados por ellos así que bueno y los más conocidos por el momento creo yo han sido creados por ellos así que bueno gente sin más floreito vamos a irnos ahora a la partida para poder jugarlo aquí estamos en puntadas solamente para poder hacer la intro un poquito y bueno vamos a ver me he quitado justamente todo todo el hub creo que se le dice o sea todo donde se ve la vida donde se ve las baldas de botiquines y todo eso me lo he quitado solamente para poder ver a gareca jugando y hasta fin así que bueno nos vamos ahora al mapita para despedir a gareca gente que se nos va del peru gente así que vamos ahí y bueno gente estamos aquí ya en nuestro querido girón gente vamos a jugar ahora con garequita gente aquí está pues aquí está para que no se nos pierda vamos a ver gente que también otro en un mapa de supervivencia creado también por amados de coletti gente espero que tenga todo bueno tengo esto me falta no principal en este caso gente no sé me gusta jugar así sin fog porque se aprecia mejor todo gente así que por eso decidí hacerlo con este mod que gita el fog y todos los mods que estoy usando aquí gente en esta ocasión que presentan el video van a encontrarlos también en la descripción así que para que se puedan suscribir y todo eso y tal vez ya pronto traigo un video especial donde presenten los mods peruanos en este caso los mejores mods peruanos que hay en la world se entiende para que lo puedan usar por eso se me trabó el domingo pero bueno vamos a ver gente tal vez un video que venga voy a hacer y eso ahora toca su despedida a la regla también no se sabe que tal lo hay en esa partida tal vez juegue dos o tal vez juegue una o más no sé tal vez juegue a dos creo que yo creo que eso estaría bien que se me dice en mi estimación salen de ahí me siento raro jugando así la verdad al menos militares, dentro militares me tengo que separar militarmente pero al ysido le peor bien vale hay 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 madre mía hay vino hay vino los policios viste cale, 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 cale jale, cale, cale listo ya vi mi, ya ven el primer No lo maté yo, no lo tengo. Me veía peligro, me peligro. Vamos a la cocina. Vamos a reventar, vamos a reventar. ¡Ah, sujete! No creo nada de ese tank, entiendo tan mal. Vamos a ver la vida. Sus ideas ha sufrido bastante. Vamos a ver si viene alguno por el lado. No, no, no viene por el lado. ¿Por el montel? Ah, ya lo mataron. No, no lo mataron. Me muere, es cocina. Bueno, bueno, por el momento, un poco tranquilo. Creo que vi a un smoker al fondo y a un bugger por aquí. Una Keiko creo que es. ¿Muere taza? No sé dónde está. No se ve que viene por este lado. Vamos a limpear, vamos a limpear. Vamos a limpear. Es lo jodio, es lo jodio gente. A ver... A ver, tengo un tomo por primera vez Eso es que ya se me traba, se me traba No, 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 no Nen Creo que me voy a tomar esto Nen ¿Dónde está? ¿Está? Nen No, no, no hay contra la pila de la pila Ah, no, ahí está No me había visto, no había visto Madre mía, te vas a agarrar a nadie Aunque no, hemos hecho mucho tiempo todavía necesito una escopeta necesito una escopeta a ver que tal yo te quería agarrar las pilas y no me dejaron hay hay aquí esta no gracias dentro noo no 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 ni 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 si a ver si literalmente si nos fue garita gente una mala, una mala no gente no, estoy haciendo un desmadrito si comienzo madre mía, madre mía, la cuenta que ni ruido tiene en tercera persona vamos a darle ahí, vamos a darle ahí ahí, ahí, ahí muertos ahí, ya está limpieza, limpieza, ya viene, ya viene, ya viene nuestro madre mía, todo ¿qué hay aquí? ¿qué tal? se viene el fiscalizador, gente ¡changaé! madre mía, tiro donde cae el carrito de hay gente madre mía, yo con mis balas que no se como le doy a todo madre mía, por dios ven ¡cantazo! ¡Nelso! ¿listo? ¡Nelso! ¡Aquí se hay que pegarme, no! ¡chamares! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Gareca salvando al Perú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uuu! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No sé que lo escuché! ¡Ah, vale! ¡Ya quedó a otra! ¡Mal paso! ¡Mira, patipe! ¡Para, tengo una palta! ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas tengo? No sé cuántas balas tengo, bien, bien ¡No! ¡Se me acabó justo! ¡No! ¡Me acabó justo lo balas, gente! ¡Madre mía! ¡No! ¡Vamos a ir a buscar balas, gente! ¡Pero yo tengo miedo a los espectadores! ¡Lo balas! ¡Está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Madre mía! ¿Cómo se mueve este zombie? ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No me salvaron conmigo! ¡Dale! 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 ¿Listo? ¡¿Listo? ¡Eso es mal! ¡El! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No! ¡No acaso! ¡Madre mía! ¡Ese! ¡Ese poli estaba! ¡Estaba destrozada! ¡Si no moría! ¡Otro botan! ¡Otro botan! ¡Creo que ya toca! ¡Ya toca quemar! ¡Quemación! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Ah, bueno! ¡Para lo menos! ¡Más complicado empujar aquí! ¡Madre mía! ¡No sé cómo me salve de eso! ¡La guarda muy bien muerta! Un poquito de descanso no hace mal, ¿no? ¡No! ¡No! Es que yo no sé si estoy disparando bien porque... ¡No! 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 ¡Ah, no eraos oficialES! ¡Soy! Cidera, cidera. sihDRala. ¡No! Porque a mí... ¡ armspiadas! esto curando que tenga. ¡Pero que no me conozca, en un píroral au undata por aldey! ¡Quero que tome, porado! ¡Que noLO me tome! Llegame- Pero no hay a causa de ese... Un cortazo Madre mía esto, si me trombo ahí No me va a venir, no sé Para acá Llamado Al ruego, necesito bala Yo quiero que me sobren balas o que me falden Uy, estamos bien, no sé Estamos bien, estamos bien Le voy a venir por aquí, ¿no? Bailadito, bailadito Vamos a ver que más tengo Esto me llevo Muerto Ah, y esto A menos lo vamos a manchar, bueno Madre mía lo tumbado Sobrevive ya, bueno, ya se abrió Ya se abrió la puerta de emergencia Como si se no, vamos a ver esto No lo veo, no lo veo ¿Sabes qué? GG gente, GG Que se maten ahí los bots Tenemos fuego, aquí tenemos fuego Que más tenemos, que más tenemos, al pollo Tenemos al pollo, que más, que más Me llevo esto Me llevo esto Al huevito Fiu Fiu también, gente Madre mía Esto me llevo, solamente para el daño y velocidad Contra el El zoom ¡Eso! ¡Date, Date, Date! ¡No, no, no! ¡Woo! No, en mi cerro que tiene un cerro. ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Ay, si! ¡No! 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 Pero bueno, si no sube el alinio, si no tienen un homagazo, aquí no pongo el nido. No, 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 no. ¡Queríamos usar algo más, pero bueno, pues! y bueno gente, este ha sido la despedida en mi caso no, aquí en el canal en la vida real no, porque aquí todavía en el pack de Unifaction de los supervivientes va a seguir inmortalizado, Gareca ha sido parte en serio de Gareca de todo lo peruan ha sido parte emblemática de la selección así que bueno, ahora se nos fue y a ver que nos vendrá ahora para que no sea tan malo gente, así que bueno, vamos a esperar que no se pague el destino a la selección al menos tenemos jugadores al mejor así que bueno, ahora Gareca no sé que será su destino, dónde se irán no sé gente, pero por el momento todo está en stampa ahí como se dice en la selección, así que bueno se me cuida mucho gente, no olviden dar like suerte como siempre en la descripción a ti en el canal de comentar con su video y también todos los mods que ven en este video van a estar en la descripción gente, como siempre créditos a Motocoleptic que son propiedad de todos los mods que he presentado hoy, también de los supervivientes y el mod también de Girón de la Unión, en este caso el mapa de supervivencia de estación Girón y bueno gente, se me cuida mucho y nos vemos próximamente en otro video y hasta luego